comenzamos hoy es sábado 21 de noviembre del 2020 vivo sola mal carácter enojona vivo con el chamuco tengo pólipos gastritis colitis ahí vamos punto siguiente como pastilla para dormir porque no puedo dormir en la noche me siento muy desesperada y este y tomo también para la no espere despacio que apenas vamos a dormir yo quiero entender cómo así que no duermo en la noche no lo escuché como dijo yo quiero entender cómo así que no duermes en la noche o sea si no me tomo la pastilla no duermo está segura de eso porque no hace un experimento y no se toma la pastilla en dos o tres días a ver si duerme o no duerme ya lo hice no me la tomé en una semana y son las tres o cuatro de la mañana y no me puedo dormir el eco sigue algo volvió a quedar desconectado conectado porque el eco volvió otra vez tenemos otra vez el eco algo volviste encender el speaker ahí está bien ahí está bien ok entonces quítelo de una vez de ahí sí ya está quitado ya no nos va a interrumpir listo entonces íbamos en la parte de no dormir de noche sí dormir de día no tampoco cuántos días pasaría sin dormir sin dormir que quede claro no lo sé porque no le no lo he calado no lo he hágalo hágase experimento por su bien procure quedarse sin dormir a ver si es capaz no es capaz quedarse sin dormir porque no es capaz porque si usted va manejando el auto por la autopista a toda velocidad y el organismo dice llegó la hora de dormir usted se duerme aunque sea a las 12 del día y aunque vaya manejando el auto por eso bueno y comenzó otra vez tu grabación estamos hablando de que tú no dormías de noche y yo te decía que no hay ninguna persona que no duerma de noche a no ser que sea el vigilante el portero de la unidad donde yo vivo ese señor no puede dormir de noche ábrele por qué no duerme de noche señor si se duerme lo echan del puesto del trabajo porque le toca vigilar de noche pero duerme en el día el organismo duerme cuando tiene que dormir eso es una función automática eso no es consciente y te ponía el ejemplo que puedes estar manejando en la auto en la autopista 12 del día pleno sol y el organismo dice llegó la hora de dormir por más que tú trates de no dormirte cuando menos piensa estás en el anfiteatro te chocaste el accidente fue grave te quedaste dormida al volante supongamos que está el papa en méxico y está diciendo una misa en la catedral de chihuahua con los cardenales lo más granado de la sociedad mexicana y tú estás poniendo cuidado al sermón pero el sermón está muy cansón habla y habla el cura si el organismo dice dormir vea por más que usted trate de hacer así por más que tú trate de mirar a ver si la están viendo que tiene sueño usted se duerme porque es que el organismo no le pide permiso a usted para dormirla así como tampoco le pide permiso para qué hora se tiene que dormir el organismo duerme cuando tiene que dormir y lo que tiene que dormir y menos usted que no tiene afán de trabajar entonces con eso de las pastillas lo que estás enloqueciendo el reloj biológico quiere manejar a punto de pastillas algo que es autónomo del organismo punto siguiente pues tengo ansiedad y tengo depresión eso sí ansiedad depresión siguiente tengo un dolor en el cuello en esta parte de aquí que no se me quita para nada dolor en el cuello entonces lo quitamos en las cervicales sí por favor todo el de las cervicales después no me diga Aurelio usted por qué no me va ni un poquito ya no me acuerdo cómo era ese dolor muy bien listo siguiente y luego la vista la tengo muy borrosa claro es que usted tiene 59 años tiene gafas ¿dónde las tiene? aquí las tengo guardadas ah guardadas ah no donde yo guarde estas gafas donde yo guarde estas gafas no voy a ver nada no mirenlas aquí las tengo a la mano no no muy claro le dijo la oftalmóloga señorita póngaselas usted se tiene que poner las gafas encima de la nariz y al frente de los ojos sí guardadas no funcionan muy bien punto siguiente ¿me duelen las rodillas y las piernas? dolor rodillas y piernas listo y luego no tengo retención mental puedo estar leyendo un libro y no lo puedo volver a leer y a leer y no sé de qué se trata leo y leo las cosas o me dicen y me dicen las cosas y no no me no me la mente no me retiene nada está como el tecló nada se me pega nada se me pega entonces ¿cómo hizo para trabajar en el seguro social? ¿dónde hay que retener información? esa es o sea retenías lo que tenías que retener para tu trabajo sí igual le pasa a todos los seres humanos y para lo que nosotros retenemos por el trabajo entonces inventaron esta memoria amarilla y verde unos papelitos y la venden así en bolsitas y para los que no tienen cómo comprar la bolsita ya se me cayó la memoria al suelo para los que no tienen cómo comprar la bolsita el celular también tiene memoria sí ya sé para lo que uno no tiene es que uno no tiene por qué recordar todo a toda hora uno recuerda lo que necesita para el trabajo vea yo tengo allí en el cuarto de rebujo un montón de herramientas tengo alicates, destornilladores, taladro eléctrico no, cantidad de herramientas allá está hace días que no saco esa herramienta de vez en cuando saco un alicate, saco un destornillador entonces igual ocurre con lo que uno tiene en la memoria uno no tiene que tener toda la herramienta aquí al frente encima de esta mesa uno no tiene que estar recordando todo cuando llegue el momento lo va a recordar pero mientras tanto para eso inventaron esto y esto, mire hay que anotar, pues en todas las formas lo tengo no, ya vi la prueba que sí retiene fue el trabajo, se pensionó el seguro si no hubiera perdido el empleo ya sé 30 años nomás imagínese punto siguiente pues tengo mucho rencor con mi familia con mi mamá, mi mamá ya falleció y nunca me dijo te quiero y es un rencor que le guardo aunque digo que ya la perdono y la perdono pero en el fondo del corazón no la perdono yo sé igual me pasa con mi papá, con mis hermanos a veces con mis hijos también me enojo pero les digo que sí los perdono y en el fondo no ¿y ellos dónde viven? mis hijos aquí, aquí viven cerquitas de conmigo me visitan todos los días o yo voy a visitarlos listo, ¿cuántos hijos tienes? tengo tres, un hombre y dos mujeres listo ¿qué pasó con el papá de ellos? falleció de un cáncer ¿cómo se llama? Jesús listo listo ¿qué más quieres cambiar o retirar? claro es y luego hay veces que me llega la depresión y lloro por cualquier cosa por cualquier cosa estoy llorando por cualquier cosa estoy padeciendo aunque o sea me imagino muchas cosas me atraviesan por la mente muchas cosas malas listo y en el trabajo pues trabajo trabajo y trabajo y trabajo y trabajo pero no veo el dinero no lo veo la ganancia no veo la prosperidad ¿cuál trabajo? usted me lo dijo y está grabado, usted está pensionada sí, pero en la cafetería ah, bueno, usted atiende en la cafetería sí, sí, la tengo a mi cargo y trabajo y trabajo y no veo la prosperidad no veo el dinero, no veo ah, será que esos empleados no lo muestran pero lo consignan en el banco y este pues económicamente no estoy muy mal, mal, mal pero muy, muy bien tampoco ah, no, es que depende que llame usted muy bien ¿cómo está Trump? el presidente de los Estados Unidos no, no, él está súper económicamente está súper bien pero ¿cuántas quiebras ha tenido? no, pues muchas ha tenido como cuatro quiebras según me contaron a mí y vuelve a empezar, y vuelve a empezar sí, pues no hay que volver a empezar otra vez quiero tener más suerte en el negocio quiero tener más suerte en pues en tener una pareja porque no tengo a eso sí, quiero tener una pareja lo del negocio se mueve al ritmo que los estudiantes mueven en el negocio si quiere aumentar lo que tenía el negocio habría que aumentar los precios o aumentar las ventas y los estudiantes son los mismos entonces tiene que pasar la cafetería para otro lugar para un centro comercial que tenga mucha clientela ok quiero conseguir una pareja listo y ya la está buscando la pareja o está esperando que llegue no, pues aquí encerrada nunca va a llegar ah, eso es lo que yo le iba a decir entonces ¿cómo va a llegar? corona no me deja pues tengo un amigo que nos mensajeamos pero no le veo nada claro una vez se pone mensaje otra vez se lo pone otra vez se sí y así ah no, claro que cuando lo pone no pone a mí me pasa lo mismo también y cuando pone sí pone o sea no se decide si sí o no tengo un amigo ¿cómo se llama? sin apellido Fernando listo ¿cuánto llevas con Fernando? como un mes mensajeándonos ah, no es que apenas están sí ni siquiera amigos ni siquiera nada ni nos conocemos para amigos necesitas siquiera dos años siquiera sí llevamos un mes no, no llevan nada es que no se decide usted sí está muy acosona quiere que se decida en un mes no llevamos un mes y nada que se decide ni nada que quiere no ah, no, es seguro que quiere el seguro que sí quiere pero usted no no, no usted le dice que todavía no que cuando se decida cuando le quede bien seguro listo punto siguiente tengo complejo de inferioridad a veces me siento así muy inferior complejo de inferioridad como que no tengo falta de motivación falta de motivación siguiente pues he perdido poco la felicidad ya no soy como antes como antes cuando tenías ¿qué edad para yo saber? pues antes como cuando tenía por decir diez años menos o sea que ya no sé cuando tenía cuarenta y nueve claro no, ya no ¿cómo va a ser? si es que ya tienen cuarenta y nueve sí ni tampoco cuando tenía cuarenta y nueve es como cuando tenía treinta y cuando tenía treinta no era como cuando tenía quince que no va cambiando capaz que tiene que ir adaptando a los cambios no sé cuántos años me quedan de vida todavía yo le hago la cuenta le quedan treinta y uno bueno si es que no me lleva corona no, no, que la va a llevar corona no la lleva en cincuenta y nueve se la va a llevar en treinta y uno Y luego una cosa, por ejemplo, tengo dos hijas, mujeres y un hombre, pero me inclino más hacia el hombre, lo protejo mucho, por ejemplo, si él se enoja conmigo, yo trato de contentarme y con las mujeres, si se enojan conmigo por algo, pues las dejo que ellas me hablen cuando quieran y con él no, como que tengo un amor especial al hombre. Entonces, ¿qué hacemos ahí? ¿Se lo quitamos? No. Ah, entonces se dejémoslo quieto. Vamos al punto siguiente. Sí, pues yo creo que sería todo. ¿Quién se ha muerto que te haya querido? Mi mamá, María. ¿Quién más? ¿La abuela, el abuelo? Mi abuela, la mamá de mi mamá, Trinidad. Y los otros abuelos, pues no los, casi no los conocí porque murieron muy jóvenes. Una amiga que falleció que me quería mucho. ¿Cómo llama? Lili. Y un médico también que trabajé ahí con él, el doctor Luis Alonso. Listo. Entonces, vamos a comenzar. Ponte cómoda. Sí. Cierra los ojos. ¿Y usted cómo se puso elegante para esta charla? ¡Qué pillada le pegué! Me está tirando los perros a mí. No, para nada. Bueno, cierra los ojos, que vamos a iniciar con un ejercicio preparatorio. Probatorio de exploración psicoemocional ondulante muy sencillo. Es un ejercicio de imaginación, pensamientos, recuerdos y emociones. Mientras cuento desde uno hasta cinco, quiero que pienses en ese momento de tu vida que te marcó. ¿Triste o alegre? ¿Miedo o enojo? Recuérdalo. Siéntelo. Y al llegar a cinco, quiero que me digas eso que elegiste. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Si era de día o de noche. Siéntelo. ¿Con quién estabas? Cinco. Si estabas pequeña o grande. Pequeña. Estoy pequeña. Con mi mamá. Estoy con mi mamá. ¿Y qué están haciendo? En la casa donde vivíamos en el rancho. Ayudándole a... Con mis hermanos. A cuidarlos. Ayudándole a hacer de comer. A hacer tortillas. A lavar. Ayudándole a la casa. Quiero hablar un momento con tu mamá. María. María. ¿La niña cuántos años tiene? Más o menos. Nueve. Con nueve añitos y ya está cuidándole a hermanitos. Ya te está ayudando en los quehaceres de la casa. Si es una niña, debería estar jugando con la muñeca. Es que hay muchos hijos que cuidar y muchas cosas que hacer. No un momento, María. ¿Cómo así que hay muchos hijos que cuidar? ¿Y usted no pensó en eso cuando los iba a tener? Los que Dios me quiera dar. Ah, sí. Los que Dios me quiera dar. Y luego ponemos a Maridita que los cuide. Ah, no, así es muy fácil. Dios es el culpable de que tenga o no tenga hijos. Los que Él me quiera dar. Y luego, mientras yo tengo más hijos, la niña que los cuide. Ah, no, así es muy fácil. O sea que todos son hijos de Dios. Sí, hay que ayudar. Sí, entonces Dios, ¿por qué no ayuda? ¿Por qué no los cuida? Que Él es el papá. Y Él tiene mucho poder. No, la niña tiene nueve añitos. Debió estar allá jugando con los terneros. O jugando con una muñeca. O corriendo a los hermanitos montando en columpio. Y es que Eduardo no te ayuda. Trabaja. Pero si trabaja en el día, porque en la noche ya la pasa muy ocupado. Se va al viaje y a veces no regresa y días está aquí, días no. Ah, sí, entonces cuando Él regresa llega con ganas de otro muchachito. Y María, no pídale perdón a la niña. Por no haberle dejado disfrutar esa niñez. Y dígame una cosa. ¿Usted sí le ha dicho a la niña que la quiere? No. Imagínese. Algo tan importante para la niña no lo ha dicho. En cambio, sí la pone a cuidar muchachitos. Quiero que cuide a sus hermanitos. Quiero que me ayude a barrer. Quiero. Usted sí la quiere mucho, pero ese quererme yo no lo quiero para mí. María. No, pídale perdón. Y ese perdón va condicionado con penitencia. Y enseguida ponemos la penitencia. Y te hago dos preguntas. ¿La niña es fea o es bonita? Bonita. Entonces, dígaselo. ¿Y es inteligente o tonta? Es muy lista. Entonces, también dígaselo. Y vamos a poner la penitencia por no haberle dicho cosas bonitas a la niña. La penitencia son cinco abrazos. Pero no cualquier abracito. Abrazo de oso. Poderoso y cariñoso. Y cuente bien, porque si pierde la cuenta, tiene que empezar otra vez desde el primero. Y empiece ya. Cinco abrazos de penitencia. Y bien dados. De oso. Cariñoso y poderoso. Y meloso. Y apapatoso. Apapachoso. Cinco abrazos de oso. Apapachoso, meloso, cariñoso y poderoso. ¿Cuántos llevas? Dos. Ah, eso sí. Muy bien. Si se equivoca, le toca empezar otra vez desde el primero. Abrazos de oso. Cariñoso. Apapachoso. Poderoso. ¿Cuántos llevas? Cinco. Muy bien, muy bien. Eso conté yo. ¿Qué más quieres que la niña te perdone? ¿Por qué la hice trabajar tanto? Pues vamos a pedirle perdón y a ponerle una penitencia a eso. Más o menos, ¿cuántos años la hiciste trabajar? Porque es un abrazo por cada año. Diez. Diez. Entonces, diez abrazos de penitencia. Y empiece ya. Diez. 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 Muy bien. Así, fuertes, poderosos. Vamos a recuperar los abrazos perdidos. Los abrazos que no le diste cuando niña. Diez. ¿Cuántos llevas? Cinco. Muy bien. Diez. No se pase de diez. Solo diez. Ya. Listo. ¿Qué más quieres que esa niña lista, bonita, te perdone? El maltrato. Más o menos, ¿cuántos maltratos malos le diste? Porque es un abrazo por cada maltrato. Le pegaba. Le pegaba. Su papá también le pegaba. No. Ahora estamos es con la penitencia suya, María. Los de Eduardo luego lo definimos. Y esta vez que sea la niña la que ponga la penitencia. Marita, ¿qué penitencia le ponemos a tu mamá por esos castigos? Que me diga que me quiere. Ah, te la puso muy fácil, María. Sí. Yo pensé que te iba a poner por lo menos veinte abrazos. No. Dígaselo de una vez. Aprovecha ahora que está fácil. Porque estamos en el Black Friday, el viernes negro, el viernes de rebajas. Y la niña se lo rebajó. Vamos. Dígaselo antes de que la niña cambie de parecer y le ponga abrazos. Que me dé besos y que me abrace, que me diga que me quiere. María, te estás demorando. La niña está esperando que le digas que la quieres. Y si no la quiere, hay otra familia que no puede tener hijos y la quiere y la recibe ya. Si yo hablo con ella. Entonces, defina si de una vez quiere la niña o hablo con esa familia adoptiva. Pues mía, ella. Es suya, pero es que le tienen que decir que la quiere. Muy difícil. Y la amo. No, usted no le ha dicho que la quiere. La niña muy claro digo, que diga que me quiere. La quiero mucho. Ah, eso sí, le agregaste el mucho. Está muy bien el sí. Listo, ¿qué más quieres que la niña te perdone? Vas bien. Trabajó mucho. Me ayudó. Con todo en la casa. Que me perdone porque... Casi no fue a la escuela. La ponía a trabajar en lugar de hacer la tarea. ¿Y qué le vas a pagar por eso? Abrazos. ¿Cuántos? Muchos, muchos. Hágale pues, dele mucho mientras yo tomo café. Muchos, muchos. 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 ¿Listo? Sí. Bueno. ¿Qué más quieres que la niña lista, bonita, hermosa, te perdone? No más. Bueno, entonces ahora sí pasa Eduardo que quiero hablar con él. Eduardo, es tu turno. Estamos hoy reconciliando todo porque lo estamos celebrando en todo el universo. El día intergaláctico del amor y el perdón. Incluso en los centros comerciales tienen hoy descuentos, realizaciones. ¿Qué quieres que la niña te perdone? El maltrato que le di. ¿Cuántos abrazos le vamos a poner a eso para compensar? No, como mil. Hágale pues, empiece ya, mil. Se los tiene que quedar chiquitos porque son muchos. Entonces dele mil. ¿Cuántos llevas? Ya canso. Listo. Ya, pare ahí, pare ahí que ya están los mil. Está bien que la quiera abrazar, pero mil es suficiente. ¿Qué más le quieres decir a la niña? Que la quiero. Bueno, dígaselo. Bueno, despídete de la niña porque necesito continuar con ella. Sí. Ahora Marita, ve profunda a otro momento en el que te sentiste mal. Triste, triste, enojada o con depresión. ¿Qué encontraste? Triste, triste, triste cuando se murió mi amiga. Pues vamos a mirar si ella se murió. A lo mejor tú crees que se murió, pero ya no ha muerto. Es que ella es espíritu, ¿y acaso es cuerpo? Y lo que muere es el cuerpo. Lili, te saludo y te hago las dos preguntas que acostumbró a hacer a todas las personas. ¿Tu amiga María es linda o es fea? Es de ella. ¿Es lista o es tonta? Muy lista. Lili, tú conoces a tu amiga mucho más que yo. Han compartido etapas de sus vidas. Tú que la conoces, ¿qué consejo le dan a su ella María? Que sea feliz. Que disfrute la vida. Ahora que la tiene, porque ya después de que la pierda, ¿ya para qué? Que aproveche ahora que está viva. Yo estoy de acuerdo contigo, Lili. Disfruta ahora que estás viva. En vida, amiga, en vida. Pero grábale eso en la mente y en el corazón, Lili. Sé feliz. Disfruta que estás viva. Disfruta que estás joven. Disfruta que estás bonita. Disfruta que tienes salud. Disfruta que te puedes mover. Caminar, reír, ver, escuchar. Y dile que no siga tomando las pastillas. Imagínate. Pastillas para escapar de estar viva. Que me atonten, que me pongan a dormir. ¿Qué le aconsejas a Lili? Que ella no las pone porque no las necesita. Estoy de acuerdo contigo, Lili. Ella no tiene afán. Nadie la está esperando. Que duerma lo que quiera dormir el organismo. Y cuando quiera dormir, punto. ¿Por qué va a querer controlar algo que es autónomo? Que pertenece a la mente no consciente. ¿Qué otro consejo le das a María? Que busque a alguien que la quiera. Enviva con ella. Ahí estamos de acuerdo. Completamente de acuerdo. Pero resulta que es que tu amiga no sale de la casa. Entonces, ¿quién va a tocar la puerta? Vea, aquí vive fulana. Sí, señor. Yo soy fulana. Ah, es que me imaginé que usted estaba sola y de pronto quería mi compañía. Usted sí me acepta. Ah, no, señor. Yo apenas la acabo de conocer. Usted está tocando la puerta y yo abrí. Ah, entonces nos podemos conocer. Bueno, señor. Empecemos de ya conocernos. Pero eso es todo un proceso. Pero sí, puede que lleguen a tocar y puede que no. Usted también tiene que salir a fiestas, a reuniones. A cruceros, excursiones. Y hacerse conocer. Y mostrar que está disponible. Porque usted sí puede hacer conocer. Pero si ellos no se enteran que usted está disponible, entonces, ¿cómo le proponen? Eso es todo un proceso donde usted tiene que colaborar. Sí. Entonces, Lili, cámbiale la mentalidad a tu amiga. Que disfrute esos 31 años que le faltan. Que sea la treintañera más feliz de todas. Y que no le vuelva a decir a nadie que ya tiene 59. Eso no es cierto. ¿Cómo va a tener 59 si ya los gastó? Ya los vivió. ¿Dónde los tiene? Si ya se fueron. No, ya tienes 31. Que cuando le pregunten, ¿cuántos años tienes? 31. Eso es lo que tiene. El otro lo tuvo, sí. Lo tuvo. Pero ya no. Ya se fue. Que los disfrute los que le faltan. Eso. Que disfrute esos 31 que le faltan. Grábales eso en la mente y en el corazón. Que sea la treintañera más feliz de todo México. Que en el próximo grito de septiembre, cuando todos griten viva México, ella grite viva María. Que sea feliz. Que sea feliz. Muy feliz. Más feliz que las Adelitas de la Revolución. Más feliz que Pancho Villa. Más feliz que Hidalgo. Más feliz que Benito Juárez. Mucho. Listo. Entonces grábales toda esa felicidad en todas las células a María. Haz que la felicidad se le salga hasta por los oídos. Aurelio, ¿y si se le derrama por los oídos? ¿Qué problema hay? Lo importante es que esté llena. Que se derrame un poquito, no pasa nada. ¿Meses cuándo le lee? Punto siguiente. Tu amiga María me dijo que ella tenía ansiedad. ¿Qué le estaba causando eso? Pues él no dormía, él estaba pensando. ¿La pensadera? La pensadera. ¿Qué tal esa pensadera? Déjale el término medio, porque uno tiene que pensar, es humano. Pero tampoco se la puede pasar todo el tiempo pensando. Es que es muy preocupona. No, pues quítale el ocupona. Quítale eso. Es muy extremista. No, 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 no. Los extremismo en esta época de coronavirus y de tanta violencia no están bien vistos. No. Hazla un apóstol de la paz. Un apóstol de la no violencia. Una seguidora de Gandhi. Colócale mucha paciencia en su corazón. La ciencia de la paz. Paz, ciencia. Que sea un apóstol de la paz, ciencia. Un apóstol de la no violencia. Imagínate este mundo como está de violencia. Y ella con más violencia en el corazón. ¿Cómo queda México? ¿El chamuco feliz? ¿O no hay que sacarle ese chamuco a María? Retiérase lo completo. Y donde estaba el chamuco le pones un genio mejor que el que tenía Aladino en una lámpara. Porque Aladino se tenía un genio súper espectacular. Buenísimo. Pero como no le cabía en el cuerpo, él lo guardaba en una lámpara. No. A María se lo pones en el corazón. En vez de una lámpara. Un genio mejor que el de Aladino. Y retírale por completo la ansiedad que tenía. Ya no la necesita. ¿Cómo está quedando? Bien. No, una maravilla. Mira toda esa basura emocional que tenía. Límpiale muy bien ese corazón y esa mente. ¿Qué estaba causando la depresión, Lili? ¿Lo recuerdas? Vea, colócale un mar bien bonito en ese corazón. Mar. Una playa espectacular. Mar, palmeras, palmeras, gaviotas. Mar tiene tres letras. M-A-R. Y esas tres letras significan mejor amar que recordar. ¿Qué ganas con recordar un pasado que ya se fue si no se devuelve? Es botar corriente, es perder tiempo. Por eso, mar nos enseña que es mejor amar que recordar. M-A-R, mar. Entonces, colócale un mar bien bonito en ese corazón. Mar. Es tan bonito el mar, que a un niño en Italia le pusieron ese nombre, marceliano pan y vino, mar. ¿Ya le pusiste un mar bien bonito en el corazón? Ya. Listo. María tenía dolor en el cuello. ¿Qué estaba cargando ella en ese cuello? ¿Qué estaba somatizando? El estrés. Ay, retírale eso. ¿Ella qué le dio de bonito a ese tres, a ese tal número? Habiendo un número más bonito que el tres, el cinco. Cinco es en las manos, en los pies, cinco sentidos en el cuerpo, cinco vocales en el alfabeto, cinco continente en el planeta, cinco letras la palabra ganar, vencer, vencí, éxito. María, por donde uno busque está el cinco. Incluso el corazón tiene cinco. Sin corazón no hay vida. Sin corazón no hay alegría. Yo no sé, María, qué le dio al tal tres. Empezando porque el tres no tiene personalidad. El tres tiene cuatro letras. El cinco tiene cinco. Entonces le quitas ese tres para que uno lo siga cargando más en el cuello. Sí. Entonces retíraselo antes de que le tuerza las vértebras ese tres. No es que ese tres sea así como torcido. Retíraselo. ¿Se lo quitas todo o lo dejas un poquito? Todo. Todo completo. ¿Qué cuento? Todo, que no quede nada. Y colócale una sensación de descanso bien maravillosa. La sensación del cinco. Y aplícale el bálsamo mágico sanador en el cuello. Que tu amiga María quede más embalsamada que joven linda egipcia. Embalsamada por todas partes con ese bálsamo. ¿Listo? Sí. Ahora, Lili, observa que estaba causando el dolor en las rodillas y las piernas. Está tanto encerrada. No hace ejercicio. ¡Listo! Que salga a partir de hoy. Porque al salir, uno, va a encontrar el que ha de ser su compañero. Dos, eso se va a convertir en salud, en bienestar. Entonces dile que ya no le das más permiso a estar encerrada. Y retíralo de una vez el dolor de las rodillas y las piernas. Aplícale el bálsamo mágico rotular. ¿Listo? Ya. Lili, llegamos a un punto bien interesante. El chamuco. El rencor que tu amiga tenía con la familia. Necesitamos que los perdone a todos. Para que ese corazón quede bien limpio. Hola. 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 ¿cómo vas Lili? bien listo, cuando los termine a todos de perdonarme dices listo, punto siguiente con la depresión que antes tenía ya no me pasaban por la mente muchas cosas malas pásale el limpiador de mente el limpiador de pensamientos y el punto siguiente déjamelo a mi Lili yo me encargo de ese punto es el complejo de inferioridad María yo quiero saber para qué te comparas con la otra persona pero el problema no es que te compares el problema es que te cataloga al menos inferior pero yo pregunto ¿qué ganas con saber si la otra persona tiene más mocos en la nariz? usted tiene más mugre en las uñas ¿qué ganas con saber si la otra persona tiene más caque en el colon? usted tiene más orina en la vejiga ¿qué ganas con saber si la otra persona tiene más pelo en la cabeza? usted tiene más ideas en la mente ¿qué ganas con saber cuántos huesos tiene el otro? si usted y yo sabemos que todos tenemos 206 huesos la misma cantidad ¿qué ganas con saber cuánta tripa tiene el otro por dentro? si usted sabe que son más o menos 7 metros de tripa ¿qué ganas con saber si cuando el otro se muere y se pudra lo van a invadir 5.328 gusanos? nada nada entonces te perdonas por haberte estado midiendo y comparando con los demás sí perdónate por eso Lili el punto que sigue te toca a ti motivación llena de motivación amaría por todos los poros que sea la más motivada de todas a partir de hoy ¿listo? sí Lili hazle una última revisión completa total a María a ver si encuentras algo más para retirar aprovechando que ella empieza vida nueva hoy los últimos 31 la treintañera más feliz de México ya está lista bueno Lili entonces aquí tenemos dos opciones una yo me encargo de despertar a María o dos lo haces tú al fin y al cabo son amigas y la despiertas bien feliz bien contenta bien motivada bien positiva bien optimista ¿qué decides Lili? ¿la despiertas tú? ¿sí o sí? sí bueno entonces yo espero aquí a que tú lo hagas un saludo un saludo ya está listo sí y y sí sí no sí ¿Cómo te sientes? Bien ¿Qué sensación tienes? Como que se me cayó ese peso que traía encima Estoy muy livianita, muy relajadita Más liviana que una pluma sevillana en primavera Sí Mucho ¿Y el dolor que había en el cuello desapareció? Poco Poco ¿Cuánto llevaba ese dolor? ¿Cuánto tiempo? Y me iban a operar, tenía como dos años Imagínate Y ya empezó a desaparecer Ya Bueno, la pregunta que le hago a todas las que empiezan Vida Nueva ¿Para enseñanza de otros, permites compartir la experiencia? Sí, para bien de todo, sí Bueno, entonces te voy a explicar cómo puedes ver la película y descargarla Voy a suspender la grabación Gracias 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 Gracias.